¿Dónde? Mira por dónde han sacado una actualización De Shuttered Bloodline Por fin ha salido La japonesa Hombre, hombre Hombre, claro que sí Claro que sí Actualización de Dead by Daylight y además No solo eso, sino que está Gratis todo el fin de semana No, toda la semana Toda la semana, desde el 18 Hasta el 25 Gratis Dead by Daylight Esto se merece un Gameplay Así que vamos dentro De este Shuttered Bloodline Han metido, si no me equivoco Un nuevo Survivor Vale, han realizado la temporada Un nuevo Survivor y un nuevo Asasino Obviamente el Asasino todos sabemos quién es Pero la verdad es que no tengo ni idea de quién es el Survivor que han metido Veamos Podría ser una buena viciada Vale, creo que es Ah, no, no, Kurtain Es este hombre Es este hombre, Adam Francis ¿De qué me suena mía, Adam Francis? Distracción, liberación y autodidacta Pero bueno Un profesor con muchos recursos Capaz de atras en nuevas situaciones Y desarrollar estrategias acordes Vámonos ahí, ¿no? Yo me vente, chicos Mira, tiene esto Distracción Habilidad activable Se activa cuando permaneces 45 segundos En el radio del terror Si no No es una persecución ¿Vale? ¡Guau! Puedes Puedes Distraer al este La habilidad se activa Tras realizar un escape De engancha Todo seguro Tienes un tiempo Ola O sea, cuando yo quito a alguien Del gancho Me pudo quitar Yo también Durante 100 segundos Y me cuelgan a mí Oh my god Totodidacta Empieza la partida Con el PCD Por eso hay 25 Puedes Por cada prueba Le voy a completar El culo de un superdiente Si tienes una medalla Estás más y me teja Ok ¡Guau! 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 Tiene muy, muy buena pinta ¿Eh? Y luego lo otro Como no, chicos Es El asesino El asesino Que tenemos A el espíritu ¿Vale? Vamos a intentar subirla Un poco de nivel ¿Vale? O sea Es obvio que esta es la leche Me encanta Jejeje ¿Vale? Uf El totem Tiene cosas muy buenas ¿Eh? Tiene Tiene cosas muy, muy buenas ¿Eh? La tía está también Vamos a subirla Porque obviamente No la ha subido aún Memento Morilla Bueno, mormullo Pues nada Me llevo mormullo también ¿Cómo puede ser Que ya me den un Memento Morilla A nivel 1, tío? ¿Significa esto? La cosa es que Bueno, a nivel 1 Va a ser un poco complicado Ganar una partida ¿Eh? Eso es más que obvio Pero bueno Igual si la achetamos un poquito Podemos tener suerte Voy a tirarme A un realmente Amorante Lo que parece que me puede hacer Echo Vale Vamos a tirar esto Y me voy a poner La habilidad de El totem Para cuando tiren algo Poder tirar Esto no creo No creo que ocurra El Memento Mori ¿Vale? Pero si ocurre Pues oye Eso que nos llevamos ¿Vale? Vamos a que nos haga Espera chicos Y vamos a ver Si conseguimos ganar La primera partida En el caso de que nos gane No pasa nada Vuelvo a repetir Soy nivel 1 con ella Y obviamente Sin habilidades Es muy, muy complicado Pero oye Vamos a... Bueno Viendo que llevo aquí Como media hora Y que no se une nadie Mira Por hablar Esto es increíble Increíble Os lo juro Media hora esperando No, no, no No os vayáis No os vayáis Que llevo mucho tiempo Esperando por favor Otro, otro Vamos, vamos Esto ha sido increíble No No te vayas No hijo mío No os vayáis Hombre No os vayáis Vamos, vamos Ready, ready Otro, otro O sea Os lo juro Llevo media hora Medio hora esperando No os sentís muy mal Pin tío Por favor Vale Ahí se le estabiliza un poco Por favor Por favor Que yo Yo sé jugar O sea No os vayáis Uy Dios mío Esto va un poco raro Pero venga Por favor Venga, venga Vámonos Vámonos Arriba el tormento Vale Supuestamente también Ha salido un mapa nuevo Y si veo que os gusta Mucho este vídeo Chicos Que dejáis unos buenos Focke likes Y eso Pues le daremos caña También al Al nuevo mapa Y al nuevo Superviviente Vale Bueno sabemos que Estaba así un poco Medio loca Parece que está Pero no está Tiramos el facewalk Este Donde aún parece Que puedes ver a la gente Pero No la ves Uy, uy, uy Va muy, muy rápida Hola que tal Buenas tardes Sí, mira ¡Uh, uh, uh, baby! Baby, me tienes que dar puntos, eh Me tienes que dar puntos, eh Bebé Me tienes que dar todos los puntos a mí, eh Bebé No te puedes escapar así como Como quien no quiere la cosa ¿Sabes? No, 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 no Pensabas que te ibas a escapar Pero no, eh Oye, tengo una sensibilidad Un poco alta, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada A ver, espera que D-Word No se enfade mucho Ni que tenga Ningún objeto raro Vale, D-Word Vas para arriba, eh Te juro que no te voy a Que no te voy a campear Te lo prometo ¿Cómo? Hello, my friend Hola, papá ¿Estás por aquí, papá? ¿Dónde estás, my friend? ¿My friend-o? ¿My friend-o? No me lo puedo creer, my friend Mira que tengo un armario aquí Maravilloso, eh No estarás aquí, papá O te he cazado, chicos Madre, ¿pero qué está pasando? O sea Vamos a reventar aquí la partida En un segundo Bueno, uno acaba de bajar Ah, no, no ¿Qué coño acaba de bajar? Tengo dos pillados ya, eh Vamos a tirar el face wall Que vamos a mirar por aquí A ver si alguien se atreve A bajar a este hombrecillo Hola, ¿qué tal? No, nadie Vale, no pasa nada Me pido de aquí, ¿vale? No quiero campearlos De una manera así Tan, tan basta Vamos a buscar por el resto Del mapa Madre mía Como reventar así la partida Al inicio ¿Esto qué significa? ¿Que es para subir ratín o qué? Porque A ver Una cosa es que me Vale Vale, ha bajado Ha bajado Ha bajado Y vamos a tirar de face wall Porque seguramente Nos vamos a ver ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Le he perdido la cara Acaba de flipar en colores Acaba de flipar en colores Tío Acaba de decir ¿Cómo, güey? ¿Cómo puede ser eso? Buah, se ha muerto ya Se ha muerto, tío Impresionante, eh Realmente Impresionante Lo que ha hecho esta pava Ahora mismo O sea Lo que le acabo de hacer Ha sido increíble Está aquí Vale, acaba de bajar al otro Vale, 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 vale ¡Vale, hola! Hello, baby How are you? Una al pozo, ¿vale? Vamos a seguir a este tío No voy a colgar a la otra Sino que quiero tocar a este un poco Más que nada Para estabilizar un poco el asunto Vamos a partir esto Vamos, 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 vamos Vamos Tiene que correr, ¿vale? Ha tirado esto ¡Uy, no me jodas! Era mío, tío Era mío, eh Vale, voy a por él Voy a por él Voy a por ti, güey You'll be mine You'll be mine Ven aquí, men Ven aquí Oye, estos están dando mucho por culo, eh Pero mucho por culo, además Ven aquí, ven Ya estás Pienes a estar un poco jodido, eh Pero ¿cuántas tablas tienes, mijo? ¿Cuántas tablas tienes, mijo? Vamos con el face wall Otra más Creo que la cuarta ya no me puedes parar, eh Creo que la cuarta ya la tienes jodida, eh ¿Dónde vas, bro? ¡Que te tengo, papa! Otro fuera Yo he visto el último por aquí, eh Vale, este es donde, eh Este creo que es medio mongolo o algo, eh Vale, van a estar los tres muertos por el suelo ¿Muerto? Vale Uy, estás jodido, eh Vale, ven, ven, anda, ven Ay, chicos, que se han muerto los tres Se han muerto los tres, tío Lo bueno es que me van a dar una de puntos Aparte, moríos aquí abajo que me deis muchos puntos Lo malo es el otro que se me habrá ido un poco lejos La verdad A ver, pero si puedo colgar a dos Aquí tiene que estar el otro ¡Ah, mira, están los dos aquí! ¡Joder, qué buena gente, eh! Además se me ponen los cuerpos ahí en el suelo en plan Sí, sí, toma, a ver, escuálganos aquí, ¿vale? Estaría genial Los tres abajo diré yo que es genial Oye, a uno le he hecho una jugada increíble, eh Pero increíble A ver si puedo Otro Vale Y nos vamos a por el último Para que nos den más puntos Este se habrá ido corriendo por aquí El pobrecillo No tiene que andar muy lejos Míralo Por aquí en medio está Lo siento, my friend Te vienes conmigo Bueno, chicos, yo diría que como primera partida Ha sido bastante, bastante épico el asunto, eh Creo que podemos sacarle mucho partido A nuestro querido asesino, eh Vamos a sacrificar aquí abajo Y nos dará un montón de puntos Pues ahí va el último Adiós, bebé Es que ha sido brutal Mira, 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 mira Cómo se ve Mira cómo se ve, tío Es que es genial, eh O sea, me encanta Este personaje Cuando lo tengan marchetado Yo digo que va a ser complicado No sé Que la gente Si lo sabe mover bien Si dejan un rastro de sangre Están completamente Perdidos Este, aparte que da Un mal rollo increíble, eh Pero bueno GG Worldplay A ver si alguno me rajea o algo Vamos a ver Bueno, 19.000 puntos Tampoco es que haya sido La leche Mira que podría haber matado al último Con las manos, tío Al último lo podría haber hecho El memento mori Y no lo he hecho Se me ha olvidado Siempre se me olvida El memento mori, tío Lo tenía, tío Lo tenía Lo tenía para matar al último Con mis propias manos, macho Y se me ha olvidado Pero bueno Sin más, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este video Si vais que dejando Vuestro fútbol Les veáis un montonazo Que tenéis Me las voy a describir Como Twitter Instagram y Facebook Que me sigáis por ahí Y que, como no Chicos, si queréis ver más Depayday Que me pongáis en sus comentarios Así que nos vemos Un rato muy, 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 muy Grande Y hasta la siguiente Fucuander, bueno